Pronto me cansaré de echar de menos, corriendo lejos de nuestros recuerdos sin frenos Si solo añoro a la que creí que serías, no a la extraña que engaña mi alegría Tus cartas hablaban de otra cosa, en el camino fácil un buitre se posa Puedo ser ingenuo, no un idiota, y aunque ahora pesa cada promesa rota Aunque haya heridas que jamás se cierran, lloro la batalla perdida pero sigo en la guerra Sobrevaloré tu amor, tu conciencia, tu valor, puedo estar orgulloso, tú sabes que no Todo acabó, tanto pa' esto el espejismo se desvanece, sangre o en el desierto No te odio aunque me hayas perdido, siempre querré a la que habías sido Lo que fuimos antes que el castillo en el aire, se desmontara al soplar el viento No puedo describir la pena que siento, tan diferente a aquellos momentos contento Quizá me enamoré de un espejismo, muriendo de sed en el desierto Tras todo lo bebido, me diste tanto, te di tanto, era la hora de la verdad, quemaste el trato A veces es tan difícil seguir sobrio, no olvidaré tu frágil amor si me odio Cuesta encajar cambios tan drásticos, las agujas del reloj son látigos La única rutina que me gustaba, era la de tu pelo haciéndome de almohada Tal vez me enamoré de un espejismo, es normal verlo en el desierto herido Grandes momentos, demasiado breves, ayer me comías, hoy me comen las paredes Tanto no me quieres y quieres alejarme de aquello por lo que me viste grande Te enamoraron mis alas, pa' tenerme cerca quisiste cortarlas Y con todo mi dolor nuestro futuro voló, porque si no ya no sería yo Y al final tanto, pa' qué, pa' un final indigno del que aspiro prender A mí no me permiten una vida estable, no me pidas lo que sabes que no puedo darte Seguiré refugiándome en la tormenta, es donde se sabe con quién se cuenta Bajo los truenos echo de menos quién fuiste, más fuerte, aunque cada día esté más triste Mi corazón cada noche estalla, pero pa' plantar cara me sobran agallas No importa cuánto me infravalores, me gane el respeto de los mejores Llevo flores a la tumba de los días que no vendrán, se llenan de gusanos pero no soy un charlatán Tal vez me enamoré de quien creía que eras, entre tanta oscuridad ciega estropecé con tus caderas Sigo en shock si no te reconozco, aunque en el aire esté tatuado tu rostro Pero que acogedora fue la mentira, antes de que la mayor promesa fuera incumplida Hay cosas que es lógico que no esperara, juro que pronto no habrá lágrimas en mi cara Pero también juré no ser un iluso, y me someto a lo que la sensibilidad impuso Estoy tan lejos de todo engaño, aunque la burbuja que quieres me haga daño Si un día quisiste algo muy distinto, pero entiendo que cansa abrir el laberinto Ser comprensivo no implica aplaudirlo, cuando caes bajo buscando olvido Necesito vomitar lo que tengo dentro, pero a la mierda ya he perdido demasiado tiempo